Por aquí, por aquí, tira por aquí, Emilio ¡Ey! Muy buenas jóvenes y buenas ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez con Dillato 2 Seguimos la misión ¡Un segundito! Con la misión El bastón horádrico, vamos a buscar ahora La vara del cubil de los gusanos en el oasis lejano A ver si la encontramos, ¿vale? Aquí recordad que tenemos la sala de la muerte Esto es un pozo de mana Y como podéis ver, está justo como lo dejamos ¿Vale? No, realmente salvé la partida Y dejé el juego, pero bueno, no sé Porque hoy me ha guardado El mapeado y normalmente me lo reinicia Pues se ve que a lo mejor que le cambiaron en la última Actualización eso, en plan de cuando ya Descubres el portal, que cambien las cosas o algo así A ver, por aquí tiene que haber Un hueco, ¿ves? Por aquí Vale, esta es la espada de cristal, ¿vale? O sea que ya tenemos el nivel para que nos vayan uno de ese tipo de objetos 5-16 No está mal, pero tampoco es algo así que digan Chaval, una pedazos de más Bueno, es aceptable dentro de lo que cabe Y bueno Vamos a ver A ver, por aquí ¡Campa! Vale, pues Vamos a cerrar Porque ya tiene bien la detrás de ¡Campa! Cuando hayas Hay que salir corriendo Porque ¡Campa! ¿Qué miremos, cojones? ¡Cucho! ¿Qué hacéis en el juego, loco? Una curativa Aquí se habrá Un pasaje Míralo Aquí se cierra otro Pues nada Nos vamos por aquí A encontrar otra zona nueva Bienvenidos a lo asis lejano Así que por aquí tiene que estar El cubil de los gusanos Vamos a buscarlo A ver si lo encontramos ¡Oh! Ya recuerdo esta parte ¡Qué asido me daban! A esto A Ron De cargando partida A lo mejor no le gusta Porque creo que recordar Que a los bichos no le molaban O eran las arañas No sé No sé Lo probamos Ya lo probé ¡Ah! Mira el árbol ¡Me da un juju, tío! Este Creo que ese es el único No Hay más enemigos Que han mantenido De Del Diablo 2 al 3 Porque lo vi Y dije ¡Uy! Que raro Tan en el 3 Por aquí Vamos por aquí Vale Me he acabado la resistencia Vamos a parar Uy No va bien ¿Te imaginas que le das así Y sale? ¡Eh! Toma ya Cubil de los gusanos Bueno Vamos a buscar A ver si Entendremos el teletransportador Con suerte ¿Sabes? Y ya Tenemos esta zona Casi descubierta entera Porque tampoco Es mucho Aquí parece que hay Otra escalera ¡Uh! Aquí ya no me encanta Cuando se van a ver ¡Oh, no, 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 no! Hay unos buenos huevos ¿Será este? Bueno Esto es Esto es como cuando matas a una cucaracha de verdad ¿Vale? Pero no Realmente nunca tenéis que matar a una cucaracha ¿Vale? Por si algún día Os encontráis alguna O sea Lo que tenéis que hacer es cogerla en un papel Y en el papel Aplastarla Si no la queréis ver O si no la soltáis por ahí Aunque Creo que no hace beneficio Como un escarabajo O demás O sea que No sé No me acuerdo muy bien el ciclo Que De cosas buenas Que hace la La cucaracha Para Para la Sociedad Lo que sí no me acuerdo es ¡Oh, no, mierda! El que sí no me acuerdo era El escarabajo pelotero Por ejemplo Que limpiaba Limpiaba y movía mucho El compo, ¿sabes? Lo movía Y las semillas A lo mejor que iba a ir pillando Las recarabas por el suelo Pero la cucaracha No me acuerdo ahora mismo ¿Visto? Tengo tema de conversación Para Bueno, lo he dicho Cuando Si cogéis alguna cucaracha Alguna vez Es verdad que Nunca tenéis que Que apretarla O chafarla con la mano Ni chafarla con el pie Porque cuando tú la chafas Es cuando tú activas Que los huevos Y las crías que tengan ¿Vale? Como que empiece Su ciclo de eclosión Entonces Lo que hacéis es Habéis matado una Pero a lo mejor Habéis activado 100 O sea que Tampoco habéis ganado mucho Para que lo sepáis ¡No! ¡No! Un pozo No encontré Vale Vale, el portal está aquí Y el gusano está ¿Qué es esto? Un gusano ¿Para qué viene? ¿Sabes? Que vienen aquí los colegas Y le he echado una manita ¿No? Madre mía Bueno, al menos hay pociones curativas Bueno, vámonos para abajo Ahora el cubil de los gusanos A ver si lo Lo finiquitamos Este episodio también Vale, eso era una pulch ¿Están dando mucho oro? ¿O es por los Los hechizos que tenía? Vamos, vamos, vamos No pares, no pares Te he dicho que no pares Madre mía Este Este personaje mío De verdad Tiene ahí un Mira, mira qué paso tiene Está ahí Un, dos, tres Vamos Al cubil de los gusanos Pero antes Ya que llevo Cosas muy grandes Vale, llevo la espada Y demás Que me ocupen mucho espacio Me alegro de ver Hola, Dekar Buena espada ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a ir a reparar Reparar todo el equipo Reparo esto Esto, esto no me deja Esto sí No hay flechas Pues esto fuera Esto fuera Esto es de 6 a 21 A ver Esto es Anillo dura Sí, de la resistencia Máxima Daño Uff Vaya mierda De anillos Mira, esto ya es la espada nueva Vale, fuerza necesaria 55 De 3 a 39 Esta es la nueva espada La 3 De 3 a 19 Vale, pero normalmente Hasta las estrellas de maya Hacen más daño Y aquí no hay nada interesante Frío, frío Engarzados Plánicos Sónico Frío Destreza Cinturones Nada Queremos soldados A ver, voy a comprar Como voy de potis Voy a comprar unas potitas más Buenos días Príncipe Ya está Voy a ver A mi compañero Creo que es con la Con la O Y O Vale, tienes un tridente Y una El tridente que hace De 9 a 15 Vale, vamos a buscarle Algo que sea más De 9 a 15 En armas así De estas tochas De 15 a 23 Vale De 18 Le vamos a comprar Le vamos a comprar El set toon este Y la armadura Era buena la que tenía Así que se la vamos a dejar Y O Gracias Ahora hace mal A mi chaval Vamos a vender esto No me interesa Recogemos el dinero Y dejamos otro Esto nos va a venir muy bien Y en el cubo oérico También podéis guardar Podéis guardar objetos Vale, en el caso De que no queráis Voy a dejar un poquito La cámara En el caso De que no queráis A lo mejor Almanizar Alguna cosa Uy, que rápido ya ¿Sabes? Primero Primero la frente Vale, pues Por aquí hay un panillo Puerta de moco Vale, me encanta el El sonido de Es Una definición Vale, aquí lo voy a tener Muy difícil Porque No es mal que No he mejorado A Aquí he hecho No ponga huevo Que no ponga huevo Vale, oro Y ya está Madre mía Esto va a estar Enrevesado No Lo sí Quien de hecho Vale Que me tiran veneno A ver No me falta Yo subí de nivel ¿Verdad? Sí Mira Puedo subirle Cuatro Uno Y uno De fuerza voy bien Oh, los mojitos Hay una película Vale, que es de Vigo Mortensen Que es de mis favoritas Que es la de Océanos de Fuego Hidalgo Que le dice eso Que las langostas O las langostas Que no son Una plaga Que no es un alimento Que es verdad Alá Y son un montón ¿Sabes? Porque Viene una pedazo de nube Tío Y te quedas flipado Es una de mis pelis favoritas Por el juego de De cómo tratan a los animales Bueno Tío En el montón de mierda Había un escudo ¿Qué le iba a pensar, eh? Me acuerdo cuando mi hermano Llevaba el cinturón De siete o así Ya ves que tenía siete líneas Y empezaba a spamear Y no se le acababan las pociones Buah, qué risa ¿Lanza corta? Ostras Chicos ¿Lanzita corta? Me han tocado A lo mejor incluso es mejor Que nuestra Arma de una mano No quería eso Quería la potencia Pero bueno Hombre, a ver De base ya es de 10 a 22 Mira Y podemos identificar Este Bueno, a ver Este es de 13 Hombre Mira, pues Es mejor que la que tengo Que para tener espacio perdido Me la quiero A ver Tengo que ir hacia Abajo A la derecha Es que aunque no lo creáis El mapa cuesta ver, eh Calidad de iluminación alta Vamos Bueno, vaya fiesta que tienen aquí montada Emilio, es que una manita O sea, lo de hielo que estoy haciendo es por la urna esta O sea, una de hielo que tengo que hacer A ver Poción Banada de manada Armadura Hacha Hacha Vale Vale, en principio por ahí ya veo que está Vamos por arriba Lo que no quiero es que se oiga mucho click Lo que no quiero es que se oiga mucho click ¿Sabes? Porque clickeo mucho Pero bueno, es lo que es La fuerza del señor El señor de las hostias Señor de las hostias Vas por ahí con un mazo bien gordo Vale, a ver Recupérate Emilio está vivo aún Tranquilo Tenemos En defensa Tiene que estar por aquí Vale, aquí se divide Vagamos al nivel 2 De los gusanos Y Creo que en el nivel 2 Hostia, ahora no veo nada, tío Viene de mapa Central despejar Sí, centro Tamaña completa Vamos a ver el nombre Vive Ahora Vale, ahora ya no veo mapa Directamente Ya lo digo A ver Sé que está ahí difuminado No lo veo Es que es Ahora ya veo Algo Ya Ya me acuerdo Vamos, vamos Espamea bonito Esto es como pelear contra un hambre de mosquitos Solamente cuarto ¿Te imagináis en vuestro cuarto ahí pegando por un mazo bien gordo? Me siento mucho en esfuerzo Claro Por aquí abajo Por aquí abajo Quemarlos hasta reducirlos a cenidas Vale, esa zona ya está Falta abajo a la derecha Por lo que estoy viendo Oh Que me he comprado ¿Qué es este? ¿Qué es este? Vale, vamos a... Ya que estamos aquí Vamos a irnos un segundito Buenas tardes Buenos días Buenos días A ver, no era malo Pero para mi personaje no le vale No va mal No gano mucho Bueno, este es el que os decía Esta ahora... Ah, pues no Pensé que me iba a dar una línea esta Bueno, no pasa nada Hola A ver un segundo, ¿vale? Voy a hacer una cosa Dime que no he perdido el portal Porque si no me pego un tiro He perdido el portal Bueno Fua, chaval Es que pensé... Es que no me... O así... O no, o no Pues nada Otra vez me tengo que hacer el cubil entero casi Es que pensé que me iba a dejar tocar el brillo Pero no me lo mensged Pero chico, no me deja Qué Buenas tardes Dos 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 Si, ha sido una muestra procedura Pero para los que ha pillado Bueno Dentro que cabe Se puede Podemos llegar rápido O sea, no Eso es mi callo, ¿qué? No, eso es mi gate no bueno Un pilon, una poción, una poción Una poción Otra de estas Una de estas y no Vale, aquí no hay Me saldrá el nombre Hemos visto que no hay Hueco para hacer Así que es la siguiente Se van a partir aquí El cacas El papá espacial Qué buena era esa parte de Futurama Por Dios, qué risa me he dado Este se no sé qué Se ha sido patrocinado Por el papá espacial Digo, algo me bloquea el paso Vale Pues como ya eso lo hemos visto Podemos ir por ahí Uy, de britan Emilio, no es por nada Pero lo estoy haciendo yo todo ¿Sabes? Había un Pokémon Que era un escarabajo Así Ah, además lo pilla Ash Que es el que Siempre se ha enganchado Uy, basura O algo así Quiero recordar Que es un escarabajo Renofrenante Pero no me acuerdo Cual Que nombre de Pokémon Curativa Curativa Poromino Pino Resistente al frío Joder Chicos Toda resistente Me la voy a Trampilla 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 Pero está por abajo Hay que ir por el camino Madre mía Es que no te deje Es que es rarísimo En el vídeo No me deja tocar la gama No entiendo Bueno, si hay un poco más Por lo que veo Vale, por aquí Un chacarote Llevo demasiada carga Joder Me llevo una meta Vamos a intentar llegar ya A ver Como ya no hay demonios así Tipo Andariel Que te envenenen mucho Puedo gustarme las Las que tengo Y nos vamos A tomar Tres Y ahora ya no puedo Ya no haré eso Tranquilo Vale Lo de salvar la partida Hola ¿Cómo puedo ayudarte? Pues mira Me viene bien esto Bien Setecientos Una mano Cinco ¿Cuál es el otro? Tres Diecisiete Putas Putas Quince por ciento de probabilidades Debemos seguir Un punto bajo Nueve Ocho Veintisiete Defensa de la experiencia Seleccionada Mil ciento cuarenta Cuatro Mil cuatrocientos Quince Y este es diez Lo siento pero Me quedo con un quince por ciento Como ya conoce mi banco No hay nada Que una poción adecuada No pueda curar A cuatro demonios fijos Y me lo pasé A ver Ya está Antes cuando le comprabas Que no tenías el descuento Te clavaba ahí El disander este Vamos a buscar ya La vara Que no faltará nada Además Puede ser que había una reina O algo así Me suena bastante Correcto Una reina no Una señora reina Madre mía Vaya pedazo de bicho Ya Una runa Bueno pues nada chicos Ahora aquí ya Puedo hacer esto Y Eh 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 Mira aquí está Buenos días El bastón de los reyes Me dejas boquiabierto Has descubierto la vara del bastón horádrico Confío en que sepas utilizar el cubo horádrico Para unirla a la empuñadura Gracias Espera un poco y escucha A ver El bastón horádrico Ya lo tengo La siete Diablo se acerca a su objetivo No tenemos tiempo que perder Recuerda que Andariel Se ha entregado voluntariamente A la causa del diablo Sería acertado suponer Que otros demonios Intentarán también Ayudar a su amo Ese cubo Vale esto ya lo he leído Esto también Vale estos tres ya están A ver Servirte es todo un honor Espera No espera Quiero preguntarle a Farah A ver si tiene La leyenda cuenta que tal raza Yace prisionero en su tumba Luchando para siempre Por mantener al señor De la destrucción atado Fue un gesto desinteresado Pero tal vez algo temerario Vale Y ahora a ver Vamos a ver Xander Bueno no está mal De dos De dos a quince A dos manos lo pillas A ver el bastoncito Bastón se queda aquí Y la runa esta especial También se queda Vamos a hablar un momento Con Drog 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 Buenos días A ver la siguiente La tumba de Tal Rasha Está escondida en las profundidades Del desierto Junto a otras seis El símbolo de Tal Rasha Indica la tumba verdadera Si quieres saber De qué símbolo se trata Lo encontrarás En el legendario Santuario Arcano Vale O sea que Tendremos que buscar algo Vale Pues en principio Ya que nos hemos mejorado Vamos a ver Si tiene alguna tirada Antes de acabar el vídeo Y ya está Te doy la bienvenida A la lluvia del desierto No me interesa nada Vamos a ver Una más Bueno Aquí una espadita ancha Vamos a probar Bien Pues nada No nos ha salido bien Lo he dicho Espero que os esté gustando Esta serie La verdad A mí me está encantando Es un juego Que le tengo mucho cariño Por todas las horas Que le he metido Con mi hermano Y con mis amigos Jugando en LAN Y de esta misión Ya nos queda El del alpuño De la garra viperina Y espero que Ya me empiecen A desbloquear Las otras ¿Vale? Porque si no La llevo bastante jodido Nos vemos en el próximo Y hasta pronto Jueganes y Jueganas Música Música Música